...de los que necesitamos en la Liga Iberdrola y que seguro que hoy va a seguir mucha gente tanto en el campo como también en casa. Partido porque evidentemente se trata desde luego de uno de los duelos más esperados de esta temporada, de este tramo final de temporada 2016-2017 por cómo llegan los dos equipos y por el gran fútbol que está ofrecido. Que se mete en la zona de tres cuartos que abre ya para Sonia. Sonia en la media luna puede intentar chutar, busca el espacio para hacerlo. ¡Ahí va Sonia! Acaba cayendo. Bueno, se gira ahora desde el suelo, pareció mirar al árbitro, pero no, en ningún caso. Creo que este será muy exigente para la defensa menos goleada. Hoy, para no encajar ningún gol, tendrán que emplearse a fondo porque la pólvora que tienen algunas futbolistas del Atlético de Madrid de arriba, y ya solo hablando de la máxima en el marcador, no consiguió el Atlético de Madrid superar en ese encuentro a Valencia. Así que ya se ha dejado algún punto, dos, concretamente, el Atlético de Madrid contra este Valencia. En la presente temporada. Es que, de hecho, el Valencia tan solo a las jugadoras del Atlético de Madrid, con una camiseta en la que mostraban todo su apoyo y todo su... Bueno, todo el apoyo, al fin y al cabo, para su compañera Andrea Sánchez Falcón. Son este tipo de jugadas. Ojo con ese centro, porque la pelota sale rebotada y le cae a este Erk, que controla para aguantar la posesión. Acaba cayendo en la media luna, no ha pasado nada. O al menos así lo ha interpretado el árbitro. Corre Maripaz para intentar recuperar. Del Valencia a nivel defensivo se aumente. Y si la distancia es muy grande, permite este tipo de recepciones entre líneas, ¿no? En zonas intermedias, que son las que hemos dicho que deberá de vigilar, ya que tiene el Atlético jugadoras que se desarrollan muy bien en estos... Ahí sacará de banda. Vemos ahí al nervioso Ángel Villacampa. Decíamos antes que Cristian Toro es un técnico que suele darnos muchas imágenes. El Meseguer hacia Amanda. Amanda la pone para Meseguer de nuevo. Pudo intentar colgarla, pero no lo hizo. Escondió la pelota. Lo hizo con buen criterio porque a punto estuvo de sorprender a la defensa del Valencia. No fue así, aunque tienen problemas ahora para Sini. Aguanta la presión y encuentra oxígeno en Carmen Menayo. La cuelga Menayo al interior del área. Pone bien el pecho Ester. Aguanta la pelota Ester. La suelta de cara. Ojo con Amanda. Buena distribución para Meseguer. Intentó picarla Meseguer por encima de las centrales. Al final se le lleva Gio. El pase de Gio para dar un apoyo. Necesita el Atlético que sus jugadoras más adelantadas también tengan algo más de movilidad y no jueguen tan profundas. Ojo con ese centro. La pelota sale rechazada. Corre a por el balón. Los que necesitamos en el fútbol femenino con mucha intensidad, con mucho ritmo, con detalles técnicos, pero también con una organización colectiva muy interesante. Muy competido el encuentro y desde luego sí, de disfrute. Ahora le aprieta un poquito Estefanía Banini. Es Marta Corredera quien toca hacia el centro otra vez, pero por ahí pierde la pelota el Atlético de Madrid. Buen trabajo en la recuperación en este caso de Ester. El 0 a 1. Partido muy disputado de buen fútbol del que estamos disfrutando. En esta tarde de sábado aquí en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid se enfrenta al líder de banda. Saque de banda para Joyce Magalles. La suelta para Natalia Gaitán. Distribuye a Natalia Gaitán hacia Paola Necar. Apertura hacia la prea por el balón a Manda. Manda la envía directamente arriba para que se busque la vida a Sonia, pero consigue ganarle esa carrera a Natalia Gaitán. La caza Iván Andrés. Nikar con Gaitán. Gaitán armaba la pierna para despejar el cuero lo más lejos posible, pero la periscula con el Barça chuchando por detrás, recortando puntos. Y como también hemos comentado en alguna ocasión, el Barça ya vive acostumbrado a esta situación. Ya le pasó en la temporada para dos goles. O no, nos está dejando goles, pero sí nos está dejando muy buen fútbol y buenas ocasiones de gol. A mí me deja un muy buen sabor de boca. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y mucha intensidad. Estamos viendo un partido con Zornoza. Zornoza resetea la jugada del Valencia. La suelta atrás para Natalia Gaitán. La colombiana suelta el balón de cara para Claudia Zornoza. Y de nuevo la capitana de la selección colombiana. La cede para Ehler. Y vemos el Valencia que ha cambiado un poco en la salida del balón. Madrid la manda en largo para que la busque Sonia. Sonia que puede meterse dentro del área. Recorta la pichichi de la Liga Iberdrola. El envío es para Corredera. Protege el balón Corredera. Logra alcanzarlo de nuevo. Regalar el balón, pero eso tiene también su riesgo, ¿no? Intenta llevársela Corredera, pero no lo permite. Gio Carreras que protegió bien el esférico. Inti toca ya hacia campo rival. El pase atrás. Y el control en defensa del Valencia. Y hemos visto ahora que el Atlético de Madrid ha igualado a tres jugadoras defendiendo esta salida de balón de tres también del Valencia. Y de verdad no van a tomar decisiones las jugadoras del Valencia, pero un tres para tres es una situación arriesgada como para jugar en corto, en asociativo, entre ellas tres. O sea, la idea cuando vienen a presionar tres jugadoras y tú dispones con tres es superar esta primera línea de presión. Arrebatarle la cartera a Maripaz Vilas. No lo consigue y el pase puede ser bueno para una Amanda San Pedro que tiene algo de oxígeno. Vamos a ver qué puede hacer con él. Ahí está Amanda yéndose hacia el carril central. Cambia la distribución para que ahora se la lleve Priscila. Inti, el centro de Kenti. Se pasea por delante de la portería de Ehler. Al final rechaza la defensa del conjunto. Che, vaya golpe. El árbitro que ha pitado falta, ¿eh? Y además cartulina amarilla, a mí en directo me ha parecido un choque bastante duro. Vamos a ver. Sí, entró creo que con la plancha, ¿no? Claro, que aparece por ahí, intentaba recuperarlo, no lo consiguió. Es Silvia Meseguer, ¿quién la tiene? Toca Meseguer para Amanda San Pedro. No consigue llegar a Amanda San Pedro. Corredera tampoco. Y ahora quien la tiene es Débora. Badajoz aguanta a Amanda. El pase era bueno, al menos en cuanto a la intención. Después la ejecución, pues no lo fue tanto. Corre Kenti. No siempre que te muevas tienes que moverte por recibir el balón o para recibir el balón. Muchas veces te tendrás que mover para crear un espacio para que una compañera lo reciba en mejor posiciones. Parece que está Menayo. Y parece que es quien recibe. Toca de primeras Menayo para Meseguer. Meseguer intentó darle un pase al espacio ahí. A corredera, pero ese espacio estaba ocupado por Nato. Seguiría engrosando estas estadísticas sensacionales. De tan solo una derrota. Ningún gol encajado en las últimas jornadas, en definitiva. Para el Atlético de Madrid no, eh. La lectura sería muy distinta. Empatar ahí en casa. Claro, y esta lectura que estamos haciendo, seguro que la están haciendo también ellas dentro del campo. Daño, eh. Mira, ahí en la repetición se aprecia como ha sentido algún tipo de problema, imaginamos, muscular. Bueno, pues se marcha Karol Férez. Y entra al terreno de juego. El Atlético de Madrid de este partido. Y mañana gana el Barça. Por poner un supuesto. Evidentemente queda mucho encuentro aquí. Y quedan 90 minutos el partido del Barça. Es especular mucho. Pero si pasara eso, claro, el Barcelona podría empatar a puntos contra el Atlético de Rojiblanco. Si no recuerdo mal, pues por dos goles a uno. Y en el gol a veras general, ¿cómo están las cosas? Bueno, pues el Atlético de Madrid tiene un más 62. El Atlético de Madrid ansía también marcar por todo lo que estábamos comentando. Porque la lucha con el Barça es cruda, cruda. Los dos equipos quieren ser proclamados campeones de la Liga. Las jugadoras en el momento de la temporada en que estamos. De igual modo, el Atlético de Madrid tampoco lo tiene fácil. Porque tiene que jugar todavía con el Levante. Tiene que jugar con Granadilla. Y tiene que jugar también contra el Barça. Y el último partido contra la Real Sociedad con Pristila. Conduce la pelota Pristila. Quiere marcharse. Qué bien lo ha hecho Pristila Borja Moreno. Que sigue avanzando metros. Tenía el pase, pero sigue conduciendo el balón Pristila. Se la lleva ahora Sonia. En la media luna busca el disparo. Apenas tiene oxígeno. Sonia se da la vuelta. Al final le arrebataron la cartera. Se veía venir. Ha tenido una posibilidad de pase Pristila. Que de haberlo completado. Tenía carril hasta la portería. Pues le faltó eso. Levantar un poquito la mirada y verla. Pero ojo con el salto ahora de Pristila. Puntito de conectar con el balón. Y la salida de Ehler. La hubiera... Suelta ya el balón. Para Ivana. El pase de Ivana. Algo comprometido. Finalmente sin consecuencias para él. Valencia. Pelota bombeada. Toca, como decíamos, la bonaerense Marianela Szymanowski. Para disputar los últimos 13 minutos del encuentro. Más evidentemente la prolongación. Tiempo en el que aún se retira del terreno de juego Débora García. Débora, por cierto, también exjugadora del Atlético de Madrid. Se retira Débora García. Y entra en su lugar. Visa ahora el Valencia de que también puede marcar en cualquier momento. Quedan 10 minutos. Y es una pena. Porque ellos, si fuera por mí, quedaran media hora más. Sí. Está siendo muy bueno este partido. Estamos disfrutando. Demasiada contundencia. Intentó tocar de primera a Smaripaz. Pero estaba en fuera de juego Vanini. Que ni siquiera hizo el gesto de llegar al balón. Intentar llegar al balón. Ahora es Amanda San Pedro quien la recoge. Toca con Priscila. De nuevo Amanda. Amanda con Meseguer. Meseguer pone o intenta poner el pase para Priscila. Era francamente difícil. Aunque la idea era buena. Era difícil. La idea era buena. Pero que pase el balón por ahí. Cuero le cae ahora a Silvia Meseguer. Meseguer la pisa. Llega por la izquierda. Carmen Menayo que prepara el centro. La pelota al interior del área. Llega ahora Ale. Toca Amanda. Sonia busca un espacio para Beltrán. Para ganar algo de espacio. En la banda izquierda. La asistencia es para Amanda San Pedro. Amanda San Pedro le dio un pase complicado a Bea Beltrán. Y no obstante no llegó por poco. Buen trabajo de la número 3. Sí, pero no se entendieron Bea. Para que pueda acceder la jugadora de Torren. El esférico hacia la parcela defensiva del Valencia. No llega Claudia Zornoza. Sí, Priscila Borja Moreno. La puede perder Priscila. Pues... Estefanía Banini. Sí, sí. Estefanía Banini. Que se retira del rectángulo de juego para que acceda Marta Peó. Qué buen ambiente, desde luego. Lógico porque sería un resultado de prestigio. El año pasado, en el Atlético de Madrid-Valencia. Victoria del Valencia por 0-3. O sea que tiene un recuerdo... Y en el living ability.